Pues para conociendo nuestra región, señores y señores, estoy en la esplanada que está junto al Parque Hidalgo de Naolinco. Maravilla, aquí apreciando la Escuela Juanes Cutia y al fondo las cúpulas y las torres de la Iglesia de Naolinco, Veracruz. Pues este sol que acaba de salir hace escasco una hora, es el hortazo que mueve el celular y que hoy aquí en el parque se siente mucho. Pero vean que inmensidad de las araucarias centenarias del parque. Bueno, aquí este kiosco tan bonito y les voy a mostrar esta vista que a mí me tiene enloquecido de felicidad. En la esquina de la calle Real y se ve completita la iglesia. La parte de atrás de las cúpulas y la gran torre. Esto, señoras y señores, es la vida misma. Y pues camino un poco para acá, para que aprecien la calle Real. Con el palacio municipal, esta pues gran calzada y con los edificios antiguos, bueno, esas casonas que se remodelaron y se hicieron esos pisos a finales del siglo XIX, del 1850 en adelante, las casas de dos pisos, pero estas casas viejas del pueblo que tienen cientos de años. Bueno, ya está el pan aquí, para que vengan a disfrutarse de un cafecito o un chocolate. Qué bonito es lo bonito. Frente frío número 30, hoy domingo 13 de febrero. ¡Oh, Zomecha! ¡Qué maravilla! Señoras y señores, la calle Real de Naolinco, parque con sus centenarias araucarias. Y vamos a ver la iglesia, esta primera cúpula, es la capilla del rosario, que se le llaman porque tiene un rosario. Este, bueno, dentro, buenos días, claro, en la bóveda, está, estoy yendo la parte de esta capilla, y ya es a finales del siglo XIX empiezan a hacer esta ampliación, el panteón hasta 1833 estuvo aquí. En este, en este, había, pues, todo el lado de la iglesia, arcos invertidos, que estaban, ahora, ¿dónde están las, 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 las riates, ¿verdad? Había tres entradas, una allá, para el atrio, otra en esta esquina, y la otra entre esta casa rosa y la casa verde. Entonces, ya para ampliar la iglesia, el padre Ambrosio Díaz, que era el vicario, en este tiempo, pues, empiezan con faenas y a crecerla, y a crecerla, y, pues, se consagra en 1905. Esta es la iglesia de Arnaulinko, donde en el altar principal está San Mateo Apóstol, nuestro santo patrón. Que maravilla poder disfrutar hoy, este día, que azul del cielo. Este martazo, se trata, subí, de la calle real hacia arriba, a intentar ver el cofre y el pico, y están cubiertos de nubes. Bueno, este arco que se construyó a la entrada de la plazuela Sayago, y donde al fondo está nuestro salón social, ese arco se hizo en 1994, en la administración del licenciado José Luis Oliva Mesa. Y, bueno, les quiero mostrar la parte del portalito, ¿no? Y en que enmarca tan bonito a la iglesia. Pues, desde el Centro Histórico de Arnaulinko, disfrutando de este frente frío número 30, estamos a 8 grados, pero con una sensación térmica de 4. ¡Qué mañana tan espléndida! Cielo azul, cielo adorado, cielo de mi pensamiento. Bendiciones. Verde que te quiero verde.